en nuestro programa de televisión y negocios en tu mundo seguimos firmes en la tarea de apoyar a los empresarios emprendedores para que todos juntos salgamos adelante por eso tenemos esta sección que se llama inspiración en acción bien es que tenemos hoy bueno y tenemos varios emprendedores que tienen cosas maravillosas por ejemplo tenemos a los emprendedores de trinando ando que con un vídeo especial hacen que un momento de celebración sea un detalle único también tendremos a los emprendedores desde fútbol con impacto ellos están haciendo algo muy especial desde el confinamiento y conoceremos otro montón de emprendedores que estoy seguro que les llegará al corazón veamos hola somos trinando ando ángela la olora y david somos una familia de artistas y por medio de la música el teatro y el humor te ofrecemos un regalo creativo permanente y personalizado diseñamos un vídeo exclusivo para que sorprendas a tu pareja a tu familia a tus amigos o compañeros de trabajo tú escoges la temática y canciones y con un par de anécdotas que nos cuentes haremos de tus fechas especiales cumpleaños dedicatorias aniversarios una celebración inolvidable llenas este cuestionario y nosotros hacemos el resto y nosotros hacemos el alto búscanos en redes como trinando ando humor con amor fútbol impacto colombia es una organización que indiana que ha creado una serie de técnicas y estrategias especializadas para destacar destrezas futbolísticas que permitirán formar crack de altísimo rendimiento ofrece posicionar a colombia como productor de profesionales de fútbol con un exclusivo método de formación integral que consigue despertar una armonía físico-mental en niños niñas y adolescentes que nos lleva a querer practicar y practicar una innovación futbolística dotada de entrenamientos seguros dinámicos y recreativos que se adaptan a la COVID-19 por impacto colombia abrirá las puertas a futuros jugadores de fútbol para que logren tener todos las mismas oportunidades y cumplir los sueños de convertirse en una estrella admirada con opción afiche internacional hola cómo están mi nombre es ana galvis de la ciudad de medellín soy cofundadora de la empresa de regalo puntocom tu regalo ideal porque más que regalos llevamos felicidad a tus seres queridos de regalo nació de la necesidad y el deseo de ser una madre presente y así poder estar con mi hija amelia y generar ingresos desde casa y más en esta cuarentena estos son algunos de nuestros productos síguenos en nuestras redes sociales en instagram como arroba de regalo punto com punto com en facebook de regalo punto com punto com uno tus pedidos los realizan en el whatsapp 318 381 7009 gracias soy publicista graduado de la universidad pontificia bolivariana luego trabajé como redactor publicitario para varias agencias y me convertí en guionista en el mundo de las productoras de televisión trabajé por 10 años como profesor de comunicaciones en la universidad de medellín y la universidad idea de itagüí y hace un año y medio decidí dejar de darle al mundo lo que estaba esperando de mí y empecé a luchar por darle lo que yo sentía que debía darle desde eso me convertí en algo así como un emprendedor literario ahora las empresas o varias empresas me buscan para escribir textos para ellos también los escritores me buscan para que les haga edición corrección de estilo de los textos que me entregan y desde que publiqué mi primera obra ya me convertí en un verdadero emprendedor literario porque todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto pienso en estrategias en cómo hacer que el libro les llegue a las personas y sean felices a través de la palabra escrita estudiar es una empresa enfocada en ayudar a realizar sueños sueños de niños niñas adolescentes jóvenes universitarios amas de casa profesionales ejecutivos jubilados nuestro compromiso es ayudar a satisfacer las necesidades que tienen muchas personas de vivir una experiencia en otro país ya sea por estudios por deportes hobbies etcétera en las personas más jóvenes es producir una experiencia de maduración una ampliación de la visión del mundo una experiencia de vida conocer otras culturas completamente diferentes a la nuestra les ayudará a formarse como personas integrales y avanzar en su crecimiento personal ofrecemos programas de verano invierno colegios diferentes idiomas ofrecemos programas universitarios especializaciones garantizamos que durante todo el proceso el participante contará con nuestra experiencia además de 23 años de un servicio impecable basado en el acompañamiento continuo y en nuestro compromiso por un servicio de la más alta calidad denta y expertos en salud bucal tienen la misión de mejorar la salud bucal de las personas 40 años de trayectoria son nuestro aval contamos con denta y tercer center que es un centro de investigación que nos permite desarrollar productos nuevos una de las apuestas tecnológicas de la compañía es la boca artificial que nos permite evaluar la efectividad de los antisépticos bucales antes de ser lanzados al mercado internacional una de las mejores productos es perio hay que ha logrado unir dos moléculas en un solo producto por ejemplo clorexidina con efecto reductor de bacterias y cloruro de cetil piridinio con efecto reductor de virus que en tiempos de pandemia es muy importante además hemos aprendido a transmitir el conocimiento de una manera diferente aprovechando la virtualidad impactando un mayor número de odontólogos en menos tiempo incluso reduciendo los costos de transferencia de información qué bueno es lo que están haciendo tan interesante estos emprendedores para sacarle el quite a la situación y salir adelante bien hay que invitar a la gente a que nos sigan las diferentes redes sociales que estamos como negocio en tm lo mismo que en el canal de youtube que estamos igual y ticos ya van a encontrar miles de vídeos con temas interesantes para quienes nos encanta el emprendimiento el mercadeo de las ventas bueno y también quiero hacerles la invitación para que compren nuestro libro historias de negocios altamente inspiradoras ya llevamos ocho volúmenes y los pueden encontrar en la librería nacional y también en amazon así hemos llegado a la parte final de nuestro programa esperamos que lo hayan disfrutado nos vemos cada semana en negocios en tu mundo inspiración para la acción